Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre tu capote, tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. La tarde iba cayendo rápido sobre el cajón del Maipo. El sol fue interceptado por los cerros y la luz se amortiguó por sombras rasantes de color naranjado. Carlos sacaba fotos, tomaba medidas y hacía raros planos del terreno, sumando metros y perímetros con reglas de cálculo. ¿No era sobre plantas su trabajo? ¿Sobre botánicas, flores o algo así? Ella no entendía mucho, no sabía de esas cosas universitarias y prefería no preguntar para no meter la pata. Prefería hacerse la cucha, ya que él la creía tonta contestándole siempre. Después te explico. Por eso lo dejaba tranquilo. Lo veía agacharse sobre el camino de guata en el suelo. Lo miraba subir y bajar la cuesta una y otra vez. Asomarse al precipicio, mirar la hora, contar los minutos, quedarse pensando, volver a mirar y regresar a sus apuntes. Trataba de no interrumpir, fingiendo leer la revista Vanidades que había llevado. La misma revista que se sabía de memoria, que alguna de sus amigas locas dejó olvidada en el living de cajones de su casa y ella la hizo propia al descubrir un reportaje a Sarita Montiel. ¿Puedo poner música, torero? Carlos levantó la vista de los papeles y, como siempre, la loca lo sorprendió con su alucinada fantasía barroca, con su modo de adornar hasta el más insignificante momento. Y se la quedó mirando embobado, encaramada sobre una roca con el mantel anudado en el cuello, simulando una maja llovida de pájaros y angelitos. Alzando el garbo con las gafas de gata, mordiendo seductora una florcita, con las manos enguantadas de lunares amarillos y los dedos en el aire crispado por el gesto andaluz. La miró divertido, haciendo un paréntesis en su serio trabajo, y fue él quien apretó la tecla de la radiocasetera, sumándose de espectador al tablao, para verla girar y girar remesida por el baile, para quedarse por siempre aplaudiendo esos visajes, esos besos brujos que la loca le tiraba soplando corazones, esas pañoletas carmesí que hizo flamear en su costado, quebrándose cual tallo a puro danzaje de patipelá, a puro zapateo descalzo sobre la tierra mojá, sobre el musgo verde de verde limón, de verde albahaca, de verde que te quiero como el yuyo verde de tanta espera verde y negra soledad. Porque me gané un concurso de cuentos, ¿no?, con un cuento muy gay, y llegaron los periodistas a mi casa, y salió mi papá, ¿no? Y en ese momento yo me llamaba Pedro Mardones, igual que mi padre, que también se llamaba Pedro Mardones, como si yo era con Pedro Mardones y uno. Entonces le dicen a mi papá, ¿usted es Pedro Mardones? ¿se ganó un premio? Y como mi papá veía Sábado Gigante, Don Francisco, pensó que era un premio, que era un premio que te dan por la televisión, y dijo sí. Entonces lo entrevistaron a él y salió la foto de él con el cuento enfermo de gay en el diario. Una bellísima fiesta pagana celebra en la iglesia de su comuna el paso de Pedro Lemebel por la tierra. A pura fanfarria multicolor, tres encarnaciones de la muerte se sacuden al ritmo del carnaval andino. Al igual que parientes, amigos, lectores y oyentes, compañeros de militancia, vecinos, puesteros del mercado y la gente de paso. La melodía de los vientos se enreda en las faltas plagadas de lentejuelas. Las camisas tornasoladas de sudor de los figurines, que hacen estallar sus platillos como fuegos de artificio, se ven pasar en derredor de la foto de la verdadera diva del pueblo chileno. Una diva de mercado, como la Sofía Loren que fue premio de aquella rifa, latina y travesti. Un ser 100% político, una transformadora de la lengua, musicalizadora del amor y el desencanto. Una procesión la acompaña a su lugar de descanso, a pura música, a puro baile. Gozosa de haber sido testigo de sus palabras, de su voz, de su presencia en cada lugar de militancia. Adiós mariquita linda, o mejor dicho, hasta siempre. 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 Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre de hoy